Bienvenidos. En el video pasado me estaba quedando algo corta de tiempo, pero alcanzamos a concluir que si yo tengo una palanca simple como esta y conozco las distancias desde donde aplico la fuerza hasta el pivote, punto de pollo o fulcro, y conozco la distancia de este pivote al peso que quiero levantar, o en donde la máquina va a aplicar la fuerza, entonces conozco la relación entre estas dos fuerzas en el sistema. La fuerza de entrada, aunque bueno, en realidad esto no debería llamarlo fuerza 2, sino fuerza de entrada o fi, o fuerza inicial, por la distancia inicial debe ser igual a la fuerza de salida, le pongo su índice O por la distancia de salida. Esta sería la fuerza inicial, la distancia inicial, o bueno, de entrada, y esta la distancia de salida y esta la fuerza de salida hacia arriba. La fuerza de entrada multiplicada por la distancia del punto donde se aplica esta fuerza hasta el pivote, va a ser igual a la fuerza de salida por la distancia del pivote o fulcro hasta donde se aplica esta fuerza de salida. Todo esto lo vimos en el video anterior, que la conservación de la energía y el trabajo de entrada tiene que ser igual al trabajo de salida. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Vamos a resolver varios problemas con esto. Digamos que tengo aquí un sistema o una palanca, más o menos así, en donde aquí tengo mi pivote o mi fulcro, y tengo un peso de este lado de 100 newtons. Y aquí la restricción es que no importa que pase, la mayor fuerza o el máximo de fuerza que puedo aplicar aquí son 10 newtons. Aquí no conozco cuál es la distancia de aquí a acá, y tampoco conozco cuál es esta distancia. ¿Cuál va a ser la distancia necesaria en este lado para que yo pueda levantar este peso de 100 newtons con una fuerza de 10 newtons aplicado en este lado? Bueno, lo que yo quiero es hacer que la fuerza que entre aquí se multiplique por 10 para compensar y sea igual a esta y la pueda levantar. Entonces tengo mi fuerza de entrada, son 10 newtons, por la distancia inicial o de entrada, que no la conozco, y va a ser igual a la distancia de salida por la fuerza que quiero levantar, que son 100 newtons. Entonces despejo mi distancia, paso este 10 dividiendo y me queda 10 veces la distancia de salida. No importa qué distancia sea esta, tengo que superarla o multiplicarla por 10 en este sentido para que yo pueda levantar 100 newtons con estos 10 newtons de fuerza aquí. Entonces si esta distancia del fulcro o pivote a este peso es de 5 metros, entonces la distancia en donde yo tengo que aplicar estos 10 newtons tiene que ser 5 multiplicado por 10, 50 newtons, perdón, 50 metros en este lado. ¿Qué implica esto? Bueno, podemos levantar 100 newtons con 10 newtons de fuerza, pero esto implica que voy a tener que empujar esto hacia abajo 10 veces la distancia a lo que yo quiero elevar este peso. Entonces la distancia que yo voy a tener que empujar esta fuerza hacia abajo va a ser 10 veces mi distancia de salida, que es la distancia a la que yo voy a querer levantar este peso o este objeto. ¿Esto qué significa? Bueno, no existe una máquina que genere trabajo de la nada o que genere energía de la nada. Esto implica que tengo que poner una energía o una fuerza durante cierta distancia para poder tener un resultado. La energía debe venir de algún lugar y de hecho la mayoría de las máquinas pierden energía debido a la fricción o a otras cosas. Ahora vamos a resolver otro problema. Vamos a resolver problemas usando esta misma fórmula y más adelante usaremos otro o resolveremos otros problemas sencillos. Bueno, tenemos este sistema en el que yo tengo esta palanca, tengo mi punto de apoyo o mi fulcro, aunque bueno, yo no me termino de acostumbrar a esta palabra, mi pivote. Aquí tengo un peso, no sé cuál es su peso o su masa, y tengo que mi distancia de este punto a donde se encuentra mi peso es de 5 metros y la distancia de igual de este pivote hacia donde yo voy a aplicar mi fuerza hacia abajo es de 35 metros y la fuerza que quiero aplicar en este lado hacia abajo es de 7 newtons. Bueno, la pregunta es ¿qué tanto peso voy a poder levantar de este lado con este sistema, con estas características? Bueno, tenemos que usar la misma fórmula, pero los momentos, y ya he mencionado este término antes, pero es posible que ustedes no sepan de qué se trata. Los momentos en ambos lados del pivote tienen que ser iguales o el momento de entrada tiene que ser el momento de salida. Entonces, ¿qué es el momento? Es la fuerza multiplicada por la distancia que es la distancia de donde aplico la fuerza hasta el pivote y desde el pivote hasta donde está el objeto o donde voy a aplicar la fuerza de salida. Entonces, tenemos que la fuerza de entrada son 7 newtons por la distancia son 35 metros. Aquí tienen que darse cuenta que el momento no es trabajo aunque sea multiplicar alguna distancia por una fuerza. El trabajo sería multiplicar esta fuerza por la distancia en donde voy a aplicar esta fuerza hacia abajo la distancia que yo voy a recorrer hacia aquí, hacia abajo. Esta distancia por esta fuerza sería trabajo. Sin embargo, esta distancia de aquí a acá va a ser proporcional comparada con la distancia que tengo de este lado y con la distancia que yo voy a elevar este objeto hacia arriba. Por eso es que multiplico por esta distancia. No es trabajo es momento. Bueno, entonces tenemos que tengo este momento inicial o de entrada y debe ser igual a los 5 metros de esta salida más la distancia la fuerza perdón multiplicado por la fuerza que quiero yo elevar que es mi fuerza de salida y justamente esta fuerza de salida es la que quiero conocer. Entonces está multiplicando estos 5 metros aquí los paso dividiendo y me va a quedar que mi fuerza de salida va a ser igual a 35 entre 5 son 7 entonces me va a quedar que mi fuerza de salida va a ser igual a 7 por 7 que es igual a 49 newtons entonces yo voy a poder levantar mi fuerza o el peso va a ser igual a 49 newtons y bueno esto se puede ver porque la longitud de este lado de la palanca es 7 veces más grande que la longitud de este otro lado así que cuando se aplica una fuerza de 7 newtons se multiplica por 7 en este otro lado y por supuesto para poder mover este bloque digamos que un metro hacia arriba voy a tener que empujar esta fuerza 7 metros hacia abajo y así es como vemos que el trabajo puesto en este lado va a ser igual al trabajo que sale en este otro lado en fin espero no haberlos confundido y que ahora tengan una mejor comprensión sobre cómo funcionan las palancas en los siguientes videos les presentaré otras máquinas sencillas como la cuña aunque siempre he tenido problemas refiriéndome a la cuña como una máquina aunque lo es y las poleas nos vemos en el siguiente video